Un día que resumen ¿Qué onda mi gente? Nosotros somos El Trono de México Queremos invitarnos por este 17 de diciembre A Mazapa Guerrero ya 25% de los hermanos Así que ya nos vemos No falta Ya se prepara Mazapa Guerrero Que también es tierra de grandes espectáculos Tierra el 17 de diciembre Presenta En su gran cerrojazo de feria Y los muchachos del barrio Le llamaban lograr El Trono Hacía que la conocía de otra vida Como dos almas que menos El destino nos unía El Trono de México Era mi mundo, era el motor Que me daba vida Cantando todos sus éxitos En Mazapa Guerrero Y en la 17 de diciembre El Trono de México En cambio tú De veras que te ves pasar Su Majestad Precios populares para que nadie falte Aparta tu zona VIP Con el comité organizador Venta de boletos En Mezcala Guerrero En Miscelánea Eva Luna Fraccionamiento Chamoles Y en Carrizalillo En Casa del Señor Belito Maturana Carrera En Mazapa En la colonia Las Palmas Y Carros de Sonido Un sobrecubrebocas Obligatorio ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!